El pasado mes de junio iniciamos un proceso participativo. Hemos estado en distintos territorios del país, hemos escuchado ya a cientos de personas. Hemos escuchado no solamente sus denuncias, sino sobre todo sus propuestas. Estamos en el momento de elaborar una nueva política pública. Y ahora dispondremos de un micrositio en la página del Ministerio del Interior que permitirá a aquellas personas que ejercen el oficio del periodismo comunicarse con nosotros, hacer sus aportes, que muy seguramente serán escuchados por el conjunto de profesionales que desde el Ministerio del Interior hemos dispuesto para que en un corto tiempo el periodismo en Colombia, las personas que ejercen el periodismo en Colombia, puedan contar con una robusta política pública que garantice su labor y sobre todo sus garantías de protección, de seguridad y de libertad de prensa e información.